Bertín Osborne comenzó su carrera como cantante en 1971 cuando hizo su primera aparición en el festival de la canción de El Escorial. Sin embargo, no fue hasta 1980 que consiguió firmar contrato para grabar su primer disco, que vio la luz en 1981. Durante la década de los 80 ganó reconocimiento internacional con su música, pero Bertín Osborne decidió probar suerte con una nueva faceta y lejos de España, como actor en México, por lo que armó sus valijas y cruzó el charco en 1990 con 36 años. Bertín Osborne participó del elenco de Amor de Nadie, una telenovela mexicana transmitida desde septiembre de 1990 hasta junio de 1991 por el Canal de las Estrellas, la productora americana que se encargó de estrenar a Osborne como actor. Esta telenovela fue protagonizada por Lucía Méndez, y la particularidad de Amor de Nadie es que fue el último trabajo de la actriz hasta 2007, y fue nada más y nada menos con Bertín Osborne, ya que Méndez desapareció de este tipo de proyectos hasta su retorno casi dos décadas más tarde. Con mucha nostalgia, el presentador de 66 años recordó esta telenovela, ya que fue la primera vez que estuvo en un trabajo de este estilo. De hecho, solo ha participado en dos proyectos, y ambos fueron en México, Amor de Nadie, en 1990, y Alondra, en 1995. En sus redes sociales, Bertín Osborne compartió unos segundos de este éxito que le permitió incursionar en su faceta actoral. A la par, siguió dedicado a la música, pero parecería que no podía hacer ambas cosas a la vez, ya que no le habrían alcanzado las horas del día. Es por esto que Bertín Osborne decidió enfocarse en la música, con lo que comenzó y siguió triunfando, con éxitos que serán para siempre recordados como Amor Mediterráneo, Tú, Sólo Tú o Perdóname, compuesto por el gran Camilo VI, entre tantos otros éxitos. Más tarde, Bertín Osborne empezaría su carrera como presentador. Actualmente, la actuación quedó en un rincón, mientras que la presentación es lo suyo, ya que está triunfando en el show de Bertín y Mi Casa es la Tuyá, que volvería próximamente con una nueva temporada. Con respecto a la música, el pasado 21 de julio, Bertín Osborne volvió a subirse a un escenario en Madrid, aunque los resultados no fueron como lo esperaba, por lo que, seguramente, espere un tiempo hasta regresar con nuevas o viejas canciones. Por lo pronto, recordó en su Instagram sus comienzos como actor en la telenovela mexicana. Mi primera vez en una telenovela junto a la actriz mexicana Lucía Méndez. ¡Gracias!